UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Subsecretario del Medio Ambiente lanza nuevo recambio de calefactores. Director Nacional de la DICREP anunció nuevas modalidades de pago que integró la tía rica para sus usuarios. A 542 días de pena remitida fue condenado el ex consejero regional Manuel Aravena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de UFRO Noticias en UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. A continuación les presentaremos las informaciones que marcaron la agenda noticiosa de este día. Con la presencia del subsecretario del Medio Ambiente se desarrolló el lanzamiento del programa de recambio de calefactores 2015, el que beneficiará a las familias que cuenten actualmente con un artefacto a leña para calefaccionar sus hogares y que sus viviendas se encuentren dentro de Temuco y Padre Las Casas. Estos son los nuevos calefactores que se encuentran en el programa de recambio en Temuco y Padre Las Casas, los cuales buscan reemplazar los artefactos a leña en uso, entregando una calefacción limpia y eficiente, disminuyendo así los altos índices de contaminación que se registran en ambas comunas. 1.600 familias son las que podrán postular hasta el 27 de septiembre a esta primera fase para obtener una de estas dos opciones correspondientes a equipos a Pellet y Parafina. Yo tengo una estufa a combustión lenta, pero ya tiene bastantes años. Es una oportunidad, pero estupenda poder cambiarlo, obviamente que a Pellet. Bueno, yo necesito calefacción mejor porque la mía es una salamandra, entonces por eso me voy a inscribir. Con la presencia del subsecretario del Medio Ambiente se desarrolló el lanzamiento del programa de recambio 2015, el que beneficiará a las familias que cuenten actualmente con un artefacto a leña para calefaccionar sus hogares y que sus viviendas se encuentren dentro de la zona residencial de Temuco y Padre Las Casas. Iniciamos el programa de recambio de calefactores del año 2015, en el cual el beneficiario va a poder optar en dos fases a calefactores, en la primera fase de parafina y Pellet y después de leña y gas y así poder aportar la descontaminación de la ciudad al mismo tiempo ahorrando y mejorando el estándar de calefacción de las casas de Temuco y Padre Las Casas. En la oportunidad se mostraron las características de cada uno de los calefactores, los que en el caso del artefacto a Pellet es una Mesti que consume de 0,6 a 1,57 kilogramos por hora y la de parafina 0,38 a 1 litro por hora. Es una estufa con un poder calórico increíble, calienta de 60 a 200 metros cuadrados, es de tiro forzado, eso significa que toma el aire del exterior, hace su combustión y bota hacia afuera, o sea, cero contaminación intradomiciliaria. Para que adultos mayores puedan ser parte de estas nuevas calefacciones sin que esto signifique un costo extra para ellos, se estaría revisando integrar un subsidio especial externo para la compra de Pellets. Si el adulto mayor se atreve a ir al Pellet y tiene su vivienda, ¿cierto?, porque tiene que estar con aislamiento térmico, al final va a salir ganando, hay que fijar los montos, hay que hacer algunos cálculos, pero si va a haber la disposición de ser un apoyo de parte de la administración, a estas Pelleteras, está. Para los interesados en participar de este recambio, las postulaciones se pueden realizar a través de la página web que aparece en pantalla, o en las oficinas de apoyo ubicada en calle Prieto Sur, número 965. Estos calefactores consideran un copago 50 mil pesos y un subsidio que es muy sustancial, porque estos calefactores cuestan arriba de 900 mil pesos cada uno en forma comercial, por lo tanto es una ventaja muy importante, son estándares muy altos de calidad, y que también entregan mucho mejor y más eficientemente el calor de los calefactores que estamos retirando. La instalación de los calefactores iniciaría a comienzos del próximo año. Por su parte, la SCANTEC 380, que no cumplía con la norma de emisión de contaminantes y que fue dispuesta a más de mil familias, su reemplazo finalizaría en febrero del año 2016. Y continuamos con las informaciones, porque el intendente de la Araucanía anunció la instalación de 26 nuevas cámaras de seguridad de la Ruta 5, las que continuarían incrementándose con el paso del tiempo. Esta medida se sumaría a las reuniones semanales que desarrolla la máxima autoridad regional con las policías, donde se verían acciones a seguir en torno a mejorar la seguridad no solo en la carretera, sino también en toda la región. Además, confirmó que todas las propuestas del gremio de transportistas en torno al resguardo policial a vehículos de carga entre la tenencia de Mayeco y el peaje a las maicas serán recibidas para revisarlas y así analizar la efectividad de esta medida transitoria. Efectivamente, estamos en las próximas semanas, en el próximo tiempo, instalando nuevas cámaras en el circuito. ¿Cuántas van a tener? Bueno, estamos hablando, de partida vamos a tener 26 más, pero estamos hablando también otras más. No es un tema tan rápido, porque acuérdense que hay concesionarias, que son concesionarias privadas, uno tiene que hacer acuerdos con ellos, pero vamos a hacer esa y otras medidas. Fiestas Patrias es sinónimo de celebraciones y trasnoches, pero también de relajo y días festivos. Mientras varios ya tienen listo su panorama y otros comienzan a pensar en qué hacer el próximo fin de semana, la concesionaria Ruta de la Araucanía se prepara para evitar congestiones en las plazas de peaje. Todo para que el relajo de unos no termine convirtiéndose en la pesadilla de otros. 18 de septiembre, para la mayoría sinónimo de fiestas, empanadas, fondas en infaltable asado y reencuentro familiar. Para muchos también, un descanso necesario para enfrentar el último trimestre del año. A poco más de una semana de las fiestas, la concesionaria Ruta de la Araucanía ya se prepara para recibir a los 80.000 vehículos que se espera circulen por la carretera de nuestra región. Van a haber tráficos horarios altos, por lo tanto, queremos avisarle esto a los usuarios. Nosotros vamos a tener todos los cajeros, grúas de alto tonelaje, en fin, una serie de medidas para poder estar bien preparados, pero queremos entregarles esta información a los usuarios para que ellos tomen sus decisiones de desplazamiento con mayor información posible. La idea es evitar congestiones en las plazas de peaje, sobre todo entre las 17 y las 22 horas del jueves, o el domingo entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, consideradas como las horas punta de flujo vehicular. Y este modelo ha arrojado que los días peak de tráfico son los días 17 y 20 de septiembre, con un tráfico aproximado entre los 900 y los 1.000 y tantos vehículos. El año pasado estaba entre 19 y 21.000 vehículos más o menos. Información que podrá ser retroalimentada con los mismos conductores. Al estudio de proyección de tráfico se suma Mi Ruta 5 Sur, la nueva aplicación para teléfonos inteligentes para conocer en tiempo real detalles de la ruta. Esta aplicación va a entregar mucha información, ubicación de áreas de servicio, ubicación de gasolineras, ubicación de las salidas a las ciudades y puntos más importantes. A diferencia de otras aplicaciones, todo lo que una persona reporte va a ser validado por la concesionaria, por el centro de control de la concesionaria, de tal manera que la información que después un usuario vea sea realmente una información veraz y validada. Consejos que a más de una semana del esperado fin de semana largo aún está a tiempo para tener en cuenta y aplicación que por ahora se mantiene en marcha blanca para teléfonos con sistema Android. De aquí al 18 se espera su aplicación para iPhone y es que la idea es evitar los malos ratos y que el próximo fin de semana largo sean solo de celebraciones y relajo junto a la familia. Pasamos a otro tema porque en prisión preventiva quedó el funcionario de gendarmería detenido este martes cuando fue sorprendido ingresando drogas y teléfonos celulares a la cárcel de Temuco. Este miércoles y tras el control de la detención, la Fiscalía lo formalizó por los delitos de cohecho en carácter reiterado e infracción a la ley de drogas. La detención se pudo concretar tras la denuncia realizada por el Departamento de Inteligencia de Gendarmería como resultado de una investigación de casi dos semanas, ordenada por la Fiscalía de la PDI, destinada a aclarar el origen de los ingresos irregulares al principal recinto penitenciario de la Araucanía. De acuerdo al relato del Ministerio Público, el ingreso de especies y alucinógenos se habría concretado en al menos dos ocasiones, previo pago de dinero efectivo, lo que ya se encuentra siendo investigado para dar con los prevedores y destinatarios de la droga y aparatos incautados. Me decía el antecedente de que un interno que estaba cumpliendo una pena por tráfico estaba sobornando a un gendarme para que le ingresara especies como celulares, incluso marihuana. Esto trae como consecuencia que se investigó, se le detuvo a esta persona y dos hechos claros que se le pueden imputar, dos eventos, por eso es un cohecho reiterado, con la droga que llevaba al interno se les imputó por cohecho y tráfico de drogas. Son penas que pueden alcanzar a cinco años y un día, quince años. A 541 días de pena remitida fue condenado el ex consejero regional Manuel Aravena, tras determinar el tribunal que defraudó al fisco en 131 mil pesos por boletas de gastos de reembolso mal extendidas. Esta y otras informaciones en la siguiente síntesis. A 541 días de pena remitida fue sentenciado el ex consejero regional de la Araucanía, Manuel Aravena. La ex autoridad fue encontrada culpable de uso malicioso de instrumento privado de concurso con obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Lo anterior debido a que cuando ostentaba del cargo, el imputado presentó 16 boletas adulteradas y cobró reembolso de 131 mil pesos que no le correspondían. El juicio fue liderado por el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad FIAC, Miguel Velásquez, quien ya había logrado otra condena por el mismo tema con el ex core Jorge Fernández y propiciado un acuerdo reparatorio por 1,5 millones de pesos con Janet Jara, quien al igual que los otros dos ocupó un cargo en el Consejo Regional. Pero los magistrados han tomado una decisión que me afecta profundamente y yo lo asumo con la responsabilidad y la hombría de alguien que no estuvo dispuesto a transar bajo ningún respecto ni ninguna salida alternativa si no fuera llegando a juicio. En juicio uno puede ganar o puede perder. Me ha tocado perder en esta instancia, en esta etapa procesal. Mis abogados van a estudiar este fallo, no lo compartimos ni en la forma ni en su fondo y por tanto creemos que se hace absolutamente procedente y viable un recurso de nulidad. En este caso lo defraudaba en la fe pública. Es una persona que tenía un deber especial de resguardo del patrimonio fiscal y da lo mismo cuál es el monto del perjuicio que sufre el fisco a consecuencia de esta acción. Generar una instancia para evidenciar y reflexionar sobre las brechas que hay entre hombres, mujeres indígenas y el resto de la comunidad fue el objetivo del seminario organizado por el Servicio Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional de Estadísticas Región de la Araucanía y que se tituló bajo el nombre Mujeres Rurales Mapuche Diagnóstico y Desafíos en la Araucanía. Dos millones de pesos en especias fueron incautadas por la Policía de Investigaciones tras un procedimiento registrado la madrugada de este miércoles en la capital regional durante un control a tres personas que descargaban vestuario y accesorios desde un vehículo utilitario en un domicilio del sector de Pueblo Nuevo se logró determinar que se trataba del robo del automóvil y las especias en su interior sumando un avalúo total de siete millones de pesos durante esta mañana la mujer y los dos menores de edad detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia. hay que hacer presente que de las personas detenidas corresponde a un menor de 14 años a una mujer adulta y un menor de 12 años de edad el vehículo mantiene un encargo por el delito de robo y las especies habían sido denunciadas horas antes de parte de un comerciante ambulante de acá de la ciudad de Temuco estas especies se mantenían en el interior del vehículo estacionadas en la vía pública en el centro de esta ciudad Hacemos un alto en las informaciones permanezca con nosotros ya volvemos con más noticias Conozco a todos sus amigos A él nunca le ha faltado nada Señora una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Una buena comunicación es clave y la mejor prevención es conversar de verdad Formación integral de profesionales de la salud para trabajar en el área comunicativa oral de las personas con patologías de la audición lenguaje habla voz y deglución es lo que se vive día a día en la carrera de fonoaudiología acreditada por cuatro años hasta el año 2017 y con más de 150 titulados que se desempeñan exitosamente en el mundo laboral la carrera de fonoaudiología de la UFRO sigue creciendo y es referente en el sur del país los mejores están aquí Universidad de la Frontera Universidad de la Frontera los mejores están aquí y en Padre de las Casas se dio inicio al mes de la patria con la inauguración de nuevas salas de clases para escuelas municipales los detalles los vemos en la siguiente nota con este canto los niños de la escuela municipal Tromenquepe celebraron la construcción de dos modernas salas de clases y un pasillo que producto del terremoto del año 2010 habían sufrido graves inconvenientes en sus murallas la inversión tuvo un costo superior a los 45 millones de pesos beneficiando directamente a 40 alumnos de Prekinder a secto básico antes nosotros necesitábamos los containers de allá pero después que se construyó esto ahora los cambiamos para acá ¿muy contenta? sí todo todo eso es genial porque lo arreglaron y además que hace mucho hace poco que he venido a esta escuela y así y sigo bien en esta vida aquí en el colegio con los amigos y eso antes las salas estaban un poco viejitas y algunas partes se atira porque el terremoto afectó a toda la sala los baños estaban todos feos y ahora las van a arreglar y las salas están más bonitas que antes y son más grandes la escuela bueno fue dañada en el año 2010 por el terremoto y desde ese entonces se comenzó a pedir que pudieran ser repuestas a la sala y construía en el año 2014 recién se adjudicó el proyecto y hoy día ya hemos realizado el sueño de tener las salas nuevas y esperamos poder seguir creciendo en la escuela Ñirri Mapu también celebran aquí son 130 alumnos de Perequín del octavo básico que tendrán un nuevo techo baños remozados dos bodegas y lo más celebrado por los pequeños una multicancha todo evaluado en más de 80 millones de pesos bueno este colegio de los últimos años ha subido considerablemente su matrícula entonces debido a eso también esto es como un premio para nosotros bueno hoy día se vinieron a hacer entregas cierto de algunos obsequios para el establecimiento pero lo que yo le decía al señor alcalde que especialmente los regalos que trajeron fueron para los profesores y eso la verdad yo llevo 22 años de servicio no lo había visto nunca muy lindo la aumentación lo que está dando el alcalde de Padre de la Casa yo ahora lo que veo estoy muy agradecido muy conforme cada año va a estar aumentando lo que necesita el establecimiento del colegio hoy día estamos mejorando el colegio Tramenquepa con el colegio Ñurrimapo son muchos los avances que hemos hecho en estos colegios especialmente en el colegio Ñurrimapo donde la matrícula realmente ha sido muy importante para nosotros eso quiere decir que los evaporados están confiando en la educación municipal hoy día estamos entregando la sala de prebásicas leñeras baños nuevos estamos con el compromiso de techar la multicancha y hoy día nos hemos comprometido y vamos a hacer el esfuerzo de tener una reposición completa prioritaria para el colegio Ñurrimapo y especialmente con enseñanza media que no tenemos hoy día en la educación municipal junto con la inauguración de ambos recintos e instalaciones el municipio entregó diversos electrodomésticos destinados a los docentes se imagina que un muro del patio de su casa puede eliminar los niveles de contaminación de su estufa leña lo que podría ser una rareza es el resultado de un novedoso proyecto de una empresa de la capital regional que a través de un proyecto financiado por Corfo creó el denominado muro verde que a través del uso de plantas podría llevar a purificar hasta en un 90% el aire de Temuco quiere ver cómo funciona ponga atención cada día Iván enciende su estufa en el sector Pedro de Valdivia de Temuco a pesar que asegura que la leña que usa cumple con el mínimo de humedad al igual que la mayoría de las estufas de Temuco y Padre Las Casas emite humos que terminan contaminando el aire pero a diferencia de sus vecinos las emisiones de la vivienda de Iván prácticamente se eliminan escuche bien con solo apretar un botón tal como lo oye mediante un sistema eléctrico de consumo similar a una ampolleta este muro termina filtrando el humo proveniente de la estufa nosotros hacemos cargo del humo que sale a la atmósfera y de la chimenea y lo tomamos lo bifurcamos del humo de la chimenea y lo extraemos a través de un sistema de un motor y de ahí pasa a través de sustrato a las plantas mediante el denominado muro verde es posible reducir hasta un 90% de las emisiones contaminantes en Temuco ya se han instalado seis de estos dispositivos lejos de cambiar de calefacción los usuarios se olvidaron del siempre escaso pellet y de la parafina y surgió y surgió esta posibilidad de prestar la casa para poder hacer esta interesante experiencia que me parece a mí que viene a resolver un problema que no es menor en nuestra región de la Araucanía esto es como tener un jardín es mucho más cómodo que tener un jardín o sea a mí me es más complejo mantener el jardín de afuera que mantener derechamente el muro es un filtro es un filtro vivo y eso es lo innovador por lo tanto esperamos que las pruebas se sigan desarrollando para efectivamente tener certeza de las bondades que podría tener este sistema y por cierto abrir un mercado que pueda también tener acceso todas las personas que puedan comprar a futuro este sistema pero todavía se trata de un proyecto piloto la idea es replicar este tipo de biofiltro vegetal en otras viviendas de Temuco y Padre Las Casas y por qué no replicar la iniciativa en otras ciudades saturadas de contaminación esta primera etapa fue el piloto está en seis sectores distintos donde hay saturación y donde están los problemas más complejos de la comuna fueron probados en la etapa de invierno donde fue la etapa más compleja este proyecto todavía lo teníamos bien de alguna forma de bajo perfil para probar se hicieron las pruebas de laboratorio creemos que innovaciones como estas son las que necesitamos en la región y qué importante que se desarrollen desde la región y que no vengan implementadas desde el nivel central por ahora el costo de este tipo de muros ecológicos bordea el millón de pesos como toda iniciativa pionera la idea es multiplicar su producción para reducir sus costos y es que además de aportar a la descontaminación la idea es contribuir con el paisaje de los hogares de la capital regional cambiamos de tema porque el director nacional de la DICREP anunció las nuevas modalidades de pago que integró la tía rica para sus usuarios las que corresponden a seis cuotas iguales a las que se les sumaría el interés del 2,5% una nueva oportunidad para que las personas que empeñan sus joyas y objetos puedan recuperarlas en los plazos establecidos el informe completo lo revisamos a continuación son cientos los usuarios que día a día llegan hasta la DICREP para empeñar sus joyas o artículos por una suma de dinero préstamo que al ser pagado permite la devolución de la prenda para todos los que acuden hasta la tía rica a partir de septiembre se integró una nueva modalidad de pago la que permite pactar la deuda en seis cuotas iguales que mantienen el mismo interés del 2,5% nosotros tenemos dos modos de pago uno pagar de una sola vez al cabo de seis meses o alternativamente pagar en seis cuotas y es importante señalar de que esta medida de cuota no significa para nada un aumento del interés es el mismo interés conveniente de siempre en el mismo crédito pero mucho mejor los préstamos pueden llegar hasta 200.000 pesos en joyas y en torno a objetos el tope es de 100.000 pesos elementos que tienen una tasa de recuperabilidad de un 97% siendo uno de los créditos más usados por toda la comunidad nosotros de enero a agosto hemos prestado más de 1.200 millones de pesos superando casi un 7% lo del año pasado en igual periodo hemos atendido casi 9.000 usuarios de esta región y esperamos seguir atendiendo aún más y más usuarios cada día la máxima autoridad regional destacó la nueva modalidad de pago de estos créditos los que representan un alto apoyo de los usuarios quienes muchas veces no cuentan con la suma de dinero total para recuperar sus joyas perdiendo a los 6 meses sus prendas en los remates organizados por la DICREP creo que es muy importante todos sabemos que sobre todo en estas fechas que son las fechas de la fiesta hay gente que bueno que lamentablemente no tiene los recursos necesarios incluso para algunas cuestiones muy personales y esta nueva modalidad es muy interesante porque como ha dicho Luis Acevedo el director nacional de la dirección de crédito prendario es que le permite a las personas sin intereses pagar en 6 cuotas algo que no pueden hacer en la banca es importante destacar que quienes elijan la modalidad de pago en 6 meses en torno a lajas no podrán renovar el préstamo por una nueva cantidad de tiempo siendo esta la única condicionante para los usuarios sin embargo la tía rica continúa representando uno de los procesos más económicos para obtener dinero a través de las prendas las que si son canceladas oportunamente pueden volver a las manos de sus dueños cambiamos de tema porque preocupación existe en el sector de la construcción y es que la obligación de negociar con sindicatos las mejoras salariales para los obreros que tienen contratos por cada obra alteraría los costos fijos de las obras adjudicadas lo que podría obligar dicen los empresarios a abandonar las faenas y pondría en riesgo a las pequeñas empresas el 29 de diciembre del año pasado el gobierno presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma laboral que pretende modificar la actual regulación para muchos la más importante de las reformas propuestas desde la moneda el cuerpo legal establece las reglas del juego para el funcionamiento de las empresas considerando el capital humano como el principal recurso para producir y también que se postule la exigencia de un sindicato titular en las empresas del país con capacidad para negociar colectivamente mejores condiciones para los trabajadores pero que consecuencias traería esto en la construcción allí donde los obreros trabajan por obra es decir por dos o tres meses agregarle a esa faena corta que ya negocia cuando parte agregarle a esos tres meses además una procesión de negociación colectiva nos deja a nosotros muy incómodos que va a vivir negociando va a tener que negociar cuando entra y antes de los tres meses negociar de nuevo porque va a haber sindicato y eso la verdad que nos produce un problema complejo en nuestros propios contratos que son en general suma alzada que significa que son a plazo fijo y son adicionalmente con condiciones económicas fijas digamos en la actualidad el 35% de las empresas constructoras tienen menos de 8 trabajadores lo que les impide formar sindicatos otro 45% son consideradas pequeñas empresas las que podrían someterse a negociación con sus trabajadores sindicalizados lo que de acuerdo a los empresarios podría llevarlos al colapso si los costos posteriormente producto de negociaciones colectivos o lo que fuera varían no es posible que el precio de la construcción varíe y por lo tanto como el mercado de la construcción es súper dinámico y se contratan las obras de construcción en la medida que el oferente entrega menores precios si después le suben los costos muy probablemente no va a poder él actualizar sus costos y eso pudiera generar resultados negativos quebras de empresas o abandonos de contratos yo veo complicado que una empresa no pretenda ejecutar algún tipo de proyecto los recursos van a estar lo que pasa es que obviamente van a cambiar las condiciones obviamente de negociación desde el sector de la propia empresa con sus trabajadores desde el empresariado aseguran no ponerse a la reforma pero solicitan indicaciones para el rubro donde la mayoría de los trabajadores se desempeña por los dos o tres meses que duran sus contratos se va a tender a achicar muchas empresas puntualmente que ya son muchas son mil opimes son 35 son mil opimes tendrá a crecer ese número las grandes van a tener a absorber las especialidades más directas para las grandes y la pyme que es la la que más crece va a tender a morir porque va a tener competencias mucho más difícil tal vez los trabajadores van a conseguir con este proceso de negociación colectiva tal vez mejores sueldos y eso tal vez puede de otra manera los costos elevarlos pero a decir que esto no se va a construir creo que es otro un paso bastante más grande por ahora y con negociaciones aún pendientes se espera la inclusión de las preocupaciones del sector en el proyecto aunque la mayor inquietud radica en los bajos salarios que un 70% de los trabajadores del país no supera los 415 mil pesos líquidos o las deficiencias de los contratos a honorarios por ahora trabajo pendiente para autoridades y dirigentes quienes más allá de las modificaciones prometen hacer una verdadera reforma a continuación los invitamos a revisar las condiciones meteorológicas para Temuco y la región y la región de la región Gracias por ver el video. Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones. Continúe en Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Nos vemos en otra ocasión. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Presentó Ufro Noticias.